Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Hurtado, formo parte de la Asociación Brahma Kumaris aquí en Colombia y pues esta organización a la que pertenezco hace 25 años se dedica al estudio de la meditación Raja Yoga, entonces yo soy una estudiante de meditación Raja Yoga entonces pues hoy vamos a hablar un poco también de meditación y pues el tema que nos compete ya ustedes vieron que es el poder del amor, que hace el amor, que es ese bálsamo para el dolor y el bálsamo para los sufrimientos, para los malos entendidos, para tantas cosas que es el amor pero también tenemos que mirar qué clase de amor y qué clase de amor es que estamos utilizando nosotros entonces vamos a mirar cómo el amor también ayuda al miedo, nos ayuda para el miedo porque muchos miedos, la mayoría de los miedos se da por falta de amor cuando hay miedo no hay amor, si suplantamos el miedo por el amor sería fantástico entonces vamos a mirar cómo el miedo, cómo se produce, qué es el miedo y cómo se manifiesta entonces el miedo es un estado emocional, negativo, qué produce angustia una angustia, hay personas que viven en angustia y la angustia se da por miedo sí, se da por ese miedo y qué produce esos miedos, qué nos producen los miedos bueno, si nos ponemos a mirar cada uno, qué nos produce el miedo, por qué yo tengo miedo entonces podemos darnos cuenta de que el miedo, pues uno dice, claro, yo recuerdo cuando el perro me mordió entonces eso me produjo miedo, eso que lo grababa ahí y me produce ese miedo cuando alguien me golpeó, cuando alguien golpeó a otra persona tantas cosas que uno puede pensar de lo que pasó porque por lo general fueron cosas que pasaron y otros son miedos infundados que son como, digamos, en la familia hay que tenerle miedo a las mariposas negras porque las mariposas negras atraen la muerte y así sucesivamente otra cantidad de creencias y eso produce, que el coco, que el coco me asusta y entonces uno sale en una noche oscura y piensa que el coco, así ya esté viejo y todo piensa que el coco lo va a asustar y resulta que pues, pues esos son miedos que pues, digamos que son reales dentro de una irrealidad son reales dentro de una irrealidad entonces, ¿qué producen los miedos? aparte de eso, los produce un estado que yo he adquirido y que hace que yo le dé importancia a todas las cosas con las que yo vivo diariamente por ejemplo ¿cómo sería un miedo con referencia a esta parte? el miedo a que alguien se vaya de mi vida miedo a no encontrar algo que yo a lo que yo me aferro por circunstancias culturales entonces yo me aferro a que tiene que ser así entonces yo, por ejemplo las personas que en otra época decían que se iban a quedar solteronas entonces era el miedo a quedarse en solteras el miedo a perder porque siempre cuando hay miedo tenemos que hablar de una pérdida entonces está la pérdida porque yo siento que eso a lo que yo me he aferrado que simplemente es algo real dentro de lo irreal yo me aferro a situaciones para después sentir miedo porque me van a hacer falta si no están entonces me apego a esas circunstancias y esos apegos hacen que al irse la situación al no estar esa situación a la cual yo me he apegado y le he dado todo ese poder se vaya yo siento miedo eso de eso de que se vaya entonces la situación es grave porque siempre voy a estar conmigo siempre hay una situación por miedo si usted está bien siente miedo de estar mal entonces hay una posición ahí de que siempre hay algo que dice ay no pero que miedo que me llegue a pasar esto y ahí la angustia ¿sí? y otra cosa que como se produce el miedo y se manifiesta es también por cuestiones de 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 la pérdida de una persona por ejemplo cuando alguien se muere entonces yo inmediatamente siento miedo a perder a esa otra persona por el miedo y angustia entonces tengo que vigilar muy bien de dónde vienen esos miedos de dónde provienen mis miedos ¿sí? y que todos son basados en cuestiones realmente no reales no son reales ¿por qué? porque son basadas en situaciones que son cambiantes todo lo que de nosotros los sufrimientos que tenemos se basa en eso en que yo me he apegado y he generado personalidades ¿sí? basadas en esas situaciones a las que me apego y tomo significado le doy significado un gran significado para mi vida ¿sí? y luego pues yo siento que soy eso eso que he creado y que toda mi posición de ser es por esa situación ¿sí? entonces vamos a mirar ¿cómo se manifiesta el miedo? cuando hay angustia ¿sí? esa angustia ¿sí? esa zozobra actúa actúa a la defensiva siempre estoy a la defensiva sucede cualquier situación que me hace activar los miedos y entonces empiezo yo con desconfianza desconfianza con las personas desconfianza con el medio ambiente hay personas que no pueden ni salir porque le da miedo salir a la calle porque si robaron al vecino entonces ellas no salen porque le robaron al vecino porque qué miedo de que la vayan a robar a ella también pero precisamente el miedo infundido y mal fundamental de cosas por las que yo me soporto que no debiera de ser así pero para mí eso es algo real para la persona que tiene miedo es algo real pero dice pero ¿cómo así? si yo siento que tengo ese miedo si yo estoy así en ese estado y entro en pánico esa es la otra manifestación ¿no? ¿cómo se manifiesta? la autoestima baja cuando hay autoestima baja el miedo también es por miedo ¿por qué? porque muchas veces uno 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 por ejemplo la situación de el vestuario ¿sí? muchas veces yo coloco toda mi autoestima en la forma como me visto si el día que no me visto de determinada manera ese día yo tengo mi autoestima baja porque no estoy bien vestida como siempre como siempre lo he hecho porque si no estoy bien vestida muy elegante con ¿sí? con atuendos finos y refinados entonces yo yo siento miedo de salir siento miedo de estar con los otros pensando que me vayan a criticar hay miedo ¿sí? de tal manera que el miedo son cantidades de miedo si nos ponemos a mirar eso hay reproducciones de miedo cantidades cantidades de miedo y ahora vamos a mirar los efectos que produce el miedo en el cuerpo el miedo una persona que sufre de miedos según el miedo que tenga ¿sí? se manifiesta en la garganta afecta la garganta afecta la parte de la garganta afecta el sistema digestivo ¿sí? la gastritis da por miedo muchas partes del sistema del colon y todo esto es por miedo entonces el corazón también se afecta hay articulaciones que se afectan por miedo imposibilitan a la persona y es el miedo el que causa eso ¿sí? entonces de todas maneras nos damos cuenta que el miedo pues no sirve para nada aunque hay personas que dicen que el miedo es el que le ayuda a uno a estar atento a algo que pueda suceder que pueda pasar pero realmente no 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 es así entonces nosotros ¿en qué tenemos que enfocar nuestra atención? ¿en qué enfocamos nuestra atención? porque tenemos que cambiar ese ritmo de atenciones que tenemos hasta el momento y tenemos que aprender a buscar otras formas de yo estar atenta a eso otro que va a ser me va a servir ¿sí? a eso otro el sufrimiento se da por miedo el dolor es por miedo todos los dolores que uno tiene la mayoría de los dolores que uno tiene los crea por ese digamos como una cuestión instintiva de miedo entonces hay dolor hay sufrimiento y cuál sería el antídoto porque también es el antídoto pero también sería la forma de que me alejó me alejó de mi estado de mi estado real ¿sí? porque esas situaciones lo único que he hecho es alejarme de mi estado real y y dejarla ponerlas en primera en primera fila y mi atención siempre está enfocada en eso pero dejé de atender otras cosas dejé de atender mi parte interna por ejemplo entonces al dejar de atender mi parte interna la parte externa pues no es mucho lo que puede puede darle a uno y uno cree que sí es así entonces una de las formas de quitarme el miedo es dejando de tener esa atención en la parte externa debo vivir en lo externo pero que no sea mi fundamento porque eso no es mi fundamento realmente no soy eso y genero personalidades pongo máscaras y ahí es donde viene la situación de el amor el amor pero también tenemos que mirar qué clase de amor porque el amor lo hemos disfrazado de tantas maneras entonces vamos a mirar qué clase de amor es el que yo tengo y que sea el amor verdadero amor verdadero ¿qué es el amor verdadero? el amor verdadero es energía ¿sí? es una energía que sale del ser que sale del alma ¿sí? y es natural del ser y del alma y esa energía que soy yo misma ¿sí? realmente es liberadora me mantengo libre mientras yo me mantenga en ese estado amoroso real que siempre está siempre está ahí ¿sí? y qué produce ese amor cuáles son las manifestaciones ¿no? constantes de esa energía de amor pues una de esas es cómo se manifiesta ¿no? que la persona es altruista somos altruistas por naturaleza el altruista ayuda porque porque esa es su su forma de ser innata y no por por otra cosa el altruista no espera nada ¿sí? la forma de altruista hay desprendimiento cuando hay amor verdadero hay desprendimiento así de que vamos mirando qué clase de amor si el caso es que yo pienso que realmente estoy sintiendo amor verdadero si está si es altruista no me interesa que nada sea devuelto ¿sí? y que haya ese desprendimiento la generosidad soy generosa por naturaleza ¿sí? bondadosa compasiva ahí viene la compasión porque al entender que todos somos compasivos y si por ejemplo tengo una relación en la cual no hay compasión no no estamos mirando con compasión por ejemplo lo que está sucediendo ahorita tenemos que utilizar la compasión para poder llegar a ese entendimiento de qué es lo que sucede porque tenemos que entender que lo que está sucediendo pues nosotros mismos lo hemos creado ¿sí? hay una creación ahí de todo unificadamente hemos creado esa situación y yo tengo que comprender que la persona que sufre de estos síntomas la teórica del coronavirus y todo esto es porque pues entender que le está pasando porque le corresponde que le pase hay que aceptarlo pero además hay que tener compasión compasión ante el dolor que estas situaciones están produciendo en el mundo si yo entro en mi estado adentro de ese amor original de ese amor propio ahí es donde está el amor propio el verdadero la verdadera autoestima ¿sí? el verdadero control de todas las cuestiones de afuera si las manejo con el amor todo lo que suceda afuera yo lo manejaría divinamente divinamente pero para eso tengo que volver a emerger a emerger de esa energía que soy ahí adentro de mí tengo que emerger nuevamente lo que es el verdadero amor porque el amor ¿sí? que es sin deseos porque otra otra de las formas del amor es que no hay deseos ahí no hay deseos siempre está simplemente es sin deseos o sea que los deseos son los que me hacen sentir miedo cuando yo me meto en un deseo que quiero tener algo lo tengo y luego siento miedo de que se pierda cuando hay amor no existe eso no estoy fundamentada en que si se me pierde o no se me pierde se puede perder o no se puede perder y yo sigo siendo la misma amorosa porque es que eso es innato soy yo así no hay nada que hacer ahora ¿cómo se confunde el amor? porque le ponemos máscaras y entonces confundimos el amor precisamente con la parte de los deseos y otra confundimos el amor con el apego confundimos el amor con el apego entonces esas máscaras de atracción porque otra de las formas de máscara es la atracción si soy atractivo o no soy atractivo y si una persona es muy atractiva precisamente eso es lo que produce atracción y cuando yo atraigo ¿cuánto tiempo dura esa atracción? y pienso que estoy atrayendo al otro y que esa parte es que se está enamorando de él y resulta que se está atrayendo por cuestiones físicas por cualquier cuestión puede también no ser física puede ser de dinero puede ser ¿sí? yo puedo atraer de mil maneras y el amor se disfraza de atracción entonces alguien compra un carro para atraer a las chicas y enamorar según ellos enamoran a las chicas de esa manera con un carro si no tengo el carro ahí nomás con el carro estoy mostrando el ego no soy yo soy el carro entonces cuando yo creo que soy el carro que soy otra cosa que no soy yo pues ahí está mi autoestima se basa en el carro si el carro le pasa algo entonces mi autoestima se baja tremendamente porque yo soy el carro y todo lo que costó y todo lo que atraje con el carro entonces se baja la autoestima y cuando se trata de estos amores que nosotros mismos hemos enmascarado ¿sí? que le hemos puesto máscaras entonces pues ¿a dónde vamos a llegar ahí? a lo que a las situaciones que ustedes mismas deben estar mirando desde ya han llegado ¿sí? a que me quieren porque tengo esto ¿sí? y yo quiero y es querer porque el otro tiene aquello ¿sí? y lo que me llama es eso el objeto ¿sí? el objeto como si fueran objetos entonces cojo el amor y y y y me apego a toda clase de objetos ¿sí? para después cuando el objeto no esté entonces yo soy ahí está esa manifestación cuando se confunde el amor ¿sí? entonces ese amor se convierte en un amor físico y realmente eso va en contra mía es un amor egoísta donde el egoísmo es el que está marcando ahí la nota el egoísmo marca la nota entonces ¿qué qué hacer? que es ir al verdadero amor volver al amor real a ese amor sin dualidades no hay dualidad en un amor real en el otro siempre hay dualidad y el miedo ¿sí? y el sufrimiento lo que ocasiona dicen el amor es sufrimiento me duele amarte siento dolor imagínense ¿qué quiere decir que el amor tenga que doler? antes todo lo contrario cuando el amor es verdadero a usted no le duele nada nada le duele porque usted está siempre en ese estado y el estado de amor siempre produce esa alegría esa felicidad y otro tipo de atracción es otro tipo de atracción se manifiesta también por la mirada una mirada amorosa puede calmar la ira puede calmar una persona a la que yo no con la cual tengo desavenencias si yo no la miro desde el amor real puede haber cambio por eso es que dicen que el poder del amor y el amor es el que crea es el creador el amor creador pero este el amor verdadero el que yo soy ¿sí? el que emana de la energía que soy como amor amor que siempre se está dando 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 ¿sí? y no tiene límites el amor es ilimitado este amor es ilimitado y solamente lo logro cuando realmente vuelvo a emergerlo y cuando realmente hablamos de la atención vuelvo a colocar mi atención en mí y ahí está en la verdadera autoestima que sería el autorrespeto cuando yo empiezo a amarme a mí misma yo empiezo por mi propio amor conmigo misma ¿sí? y empiezo a llenarme también de ese amor de esa energía afuera ¿sí? de ese ser supremo amoroso siempre y entonces yo me lleno ¿sí? me alimento de ese amor para poderlo dar porque si yo no me alimento de ese amor ¿cómo puedo darlo a los otros? ¿cómo puedo dar yo amor a las otras personas si yo misma no tengo ni amor propio? porque está basado en el carro y en otras cosas entonces vamos a tenemos que reflexionar sobre esto miremos qué clase de amor es el que yo estoy sintiendo si es por el hijo uno de los amores más puros es el amor es el amor de la mamá el amor de madre porque es de los más desinteresados usted busca la felicidad del hijo y no le importa si el hijo le corresponde o no le corresponde lo importante es que el hijo sea feliz lo que nos pasa a nosotras que hemos sido madres y sabemos de esto entonces nomás miremos eso es un poquitico del amor real eso es un poquitico de ese amor real lo demás es una ilusión una ilusión de la mente cosas ilusorias que nos hemos inventado pero también hemos experimentado hemos experimentado esas situaciones siempre digo que se han experimentado y que tocaba también experimentarlas pero ahorita volvamos adentro miremos hacia adentro entonces vamos a hacer una pequeña meditación con referencia al amor al amor verdadero entonces nos vamos estamos sentados vamos a ponernos muy cómodos y vamos a respirar y con cada respiración voy notando que me voy hacia adentro y que mis pensamientos se van aquietando y voy aquietando aquietando la mente la mente que está adentro la voy aquietando porque la idea es esa y al aquietar la mente ya sin pensamientos tranquila serena voy a irme ahí a esa parte de ese espacio porque ya estoy en el espacio interno y ahí en ese espacio voy a escudriñar donde está ese amor me siento como una luz que emerge que emerge desde ahí emerge desde lo más profundo de mí amor puro energía de amor puro que simplemente es es y soy y soy ese amor siento como emerge ese amor de mí como emerge ese amor y es totalmente puro siento que soy amor y puedo ir allá donde está ese ser supremo esa energía suprema y me conecto con el poder de su amor y siento como mi mente se llena de amor mi corazón se llena de amor siento ese poder esa energía amorosa empoderó empoderó el amor y siento y siento que soy amor visualizo alguna persona con la que me llevo mal no tengo buenas relaciones y la voy a mirar desde la libertad de este amor y la voy a llenar de amor emerjo ese amor y lo emito hacia esa hacia esa persona y ella siente porque esa vibración de ese amor se siente los otros lo sienten total que ella también tiene esa misma esencia la veo muy feliz la veo en su estado de felicidad porque el amor que yo soy transforma al mundo yo puedo ser un ayudante un transformador del mundo volviendo al estado del amor real es hacer un cambio un enfoque y atenderme atenderme yo misma atención a mi amor atención a lo que yo soy atención a lo que voy a dar de aquí en adelante no importa que el otro esté en la situación que tenga que estar o la situación esté como está ahorita yo voy a llenar de amor el mundo yo voy a llenar de amor a todos esos seres que están sufriendo de amor a todos esos seres o la situación